Felicitaciones por estos 10 años Escuela cambió mi mundo por completo Escuela es mi casa Un hallazgo Emociones, muchas, muchas emociones Recuerdo de corazón Que amo un lugar donde puedo ser yo Quiero decirles que Lo que hicieron en el mejor lugar del mundo Me alegraron la vida Trabajar en equipo, confiar Escuela es mi casa Y hay tremendo compañerismo No sé cómo decirlo Llena el alma Una oportunidad para encontrarme Pasaje Un lugar mágico Los quiero con el alma entera Los abrazo Mucho, mucho, mucho